Puerto Vara sorteó con éxito los desafíos de acoger a líderes de la APEC y organizar los poros y eventos contemplados durante dos semanas. Han venido más de 3.000 expertos delegados extranjeros a debatir sus diversos temas. En forma permanente había reuniones en 11 salas en distintos hoteles, con 60 participantes más o menos en cada una de las salas, tratando distintos temas. Estuvimos una semana de seguridad alimentaria que nos cae como anillo al dedo a la región de Los Lagos, porque aquí hacemos agricultura y hacemos acuicultura, hacemos pesca. Pero también habrá obras que recuerden el encuentro y que sin duda serán aporte para el desarrollo turístico de la ciudad y beneficio para la población, como la Plaza APEC, que se construirá cerca del Hotel Cumbres. Hoy, gracias al aporte público-privado, Puerto Vara se mostró al mundo y somos la ciudad que hoy día está mejor capacitada para estos grandes eventos internacionales. Le agradecemos al gobierno de Chile, al gobierno regional, por haber creído en nosotros. Y hoy comienza otro puerto Vara, el puerto Vara que dio la prueba de fuego gracias a este evento en el cual el Estado chileno nos responsabiliza a ser garante de todos los servicios que demanda un turismo desarrollado. Y ese es el gran legado que nosotros hoy día estamos concurriendo con este aporte del gobierno de entregarnos de regalo una plaza para nuestros niños. Durante estos días se organizaron además 15 talleres públicos APEC Ciudadano con participación de la comunidad de empresarios y estudiantes. En consecuencia, fueron días intensos donde la región de Los Lagos, y especialmente Puerto Banas, confirmó su característica de anfitriona para grandes eventos y Pilar para la descentralización.